En este caso data de dos momentos gloriosos para él. El debut en una derrota contra River y el primer gol. ¿A quién se lo hizo de manera premonitoria el primer gol? Al Racing Club de Avellaneda. Año 1972, el Chivo Pavoni, el Beto Alonso, Independiente perdió este partido. Pero el Bochita tuvo su debut en Primera División. Y pocas semanas después, esta definición entrando como suplente, Racing le ganó 2 a 1 al rojo. Fue el gol de Independiente. Primer gol de Bochini, no podía ser de otra manera, tenía que ser de otra Racing. Torneo Nacional de 1972. Era la octava jornada, era el intersonal. Jugaban Independiente y Racing, Santoro, Zappa, Boni, Comiso, Raimondo, Caristo, Balbuena, Bula, Magán. Después Bochini, Palomba, San Giorato y después el Tano Mírcoli en el equipo rojo de Avellaneda. Filiol, Batocletti, García, Sangenis, Wolf, Esqueo, Chabay, La Melza, De La Sabia, Benítez, Onega y el Chango Cárdenas jugaron por la Academia. La Melza y el Chango Cárdenas marcaron para Racing, Ricardo Bochini, el único gol de Independiente. Racing ganó 2 a 1, ese día dirigió Barreiro. La Melza y el Chango Cárdenas jugaron por la Academia.